Advertencia, este programa es para mayores de edad, no nos hacemos responsables si te arde o te ofende. Lacrimógena, coyuntura para llorar. Ya, a lo que llamamos de Conchaves. No, Conchaves no, yo estoy a favor de la reelección. La reelección indefinida, pero ahí se conoce el riesgo de un tirano. De un Evo, un Chávez, un Fidel. Si hay un sistema verdaderamente que luche contra la corrupción, un sistema que está funcionando, un sistema que además hay auditorías, hay exposiciones. Pero somos la república. Somos batanderazos. Igual era Singapur en el 65, igual era Singapur en el 65, la diferencia es que Singapur lo hizo con dictadura. Sí, con dictadura. Yo no digo que voy a ser un dictador, mirenme bien. Todos los sistemas que hasta hoy han funcionado y que todo el mundo saca, Pinochet, la economía combinera. Ojo, diferenciando dictadura y tiranía, que son cosas diferentes. Pero yo le digo una cosa, porque siempre, y dejó abierto el debate, no digo que yo lo voy a hacer, pero, porque siempre la izquierda hay que hablarle con democracia. ¿Por qué la izquierda puede usar todos los sistemas antidemocráticos, todos los sistemas antidemocráticos, hacer lo que se le da la gana con el sistema, destruirlo, y sin embargo nosotros nunca podemos actuar igual que ellos? Nunca, ¿por qué? Porque somos los buenitos de la película. Lo que pasa es que... No, hay que dejar que la izquierda haga lo que quiera. Pero la izquierda ya no quiere aceptar que no es demócrata. O sea, la izquierda, tú le preguntas a cualquier izquierdista y te dicen, no, yo soy demócrata. Critican, y hay un doble rasero, porque tú entras a la página web, entra algo tonto. Entra a la página de Facebook de Patria Roja, y vas a ver memorias y odas y reconocimientos a Pol Pot, a Castro, a Ho Chi Minh, etc., 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 y no son demócratas precisamente. Ah, pero critican a Fujimori por dictador. Y lo mismo pasa también con la derecha, dice, ah, no, Fujimori no es dictador. Pero, ¿quién de derecha dice eso? ¿Que Fujimori no es dictador? Fujimori fue un dictador. Ya, tú y yo lo sabemos, pregúntale a cualquier Fujimorista y dicen, no. Ah, no, pero ellos son de derecha. Pero por eso te digo. Son de centro derecha, dice Keiko, ¿no? Pero tú sabes que nuestros países son caudillistas. Se mueren por el sujeto que ponga mano dura, coja un cetro y diga, aquí mando yo. Eso es lo que dice nuestro amigo Isaac Humano. Pero tú quieres instalar una monarquía. Y así seremos eso. En vez de tu elección indefinida, pongo un rey. Se acabó. ¿Listo? Pero, ¿quién sería el rey? La princesa Amaya Bungasburgo, no. Mi candidata para mí, perfecta, es una reina feminista todavía. Amaya Bungasburgo, descendiente de Shipiba y del archiduque de Austria. No, o sea, mira, rey depende. Una monarquía rotativa, una monarquía electiva, una monarquía representativa, una monarquía constitucional. A lo sueco, a lo inglés, a lo malayo, que Malasia tiene como curacas, que se van rotando entre ellos la monarquía. Eso se desataría en un feudo. Y una reelección indefinida, ¿no? Yo prefiero una reelección. ¿Por qué se hace la pantomima? La pantomima. Ok, hagamos algo, ponle como en Estados Unidos, una reelección inmediata. Una. Para que un gobierno pueda estar 10 años y en 10 años pueden hacer la reforma. Si lo haces bien, te pueden reelegir. Ok, una reelección inmediata, como los gringos. Pasamos a otro tema muy interesante, que lo menciono así porque no lo he escuchado en otros políticos. Dios mío. Y que creo que deberías, personalmente creo que deberías explotar más, porque sería incluso más atractivo para el Ande que para la misma costa. El tema de la propiedad del subsuelo, que el día de hoy lo tiene el Estado. Y tú dices, no, eso te genera todos los conflictos mineros con las comunidades, que se sienten estafadas, que les roban, que la carretera. Tú dices que cada persona sea dueña de su subsuelo. ¿Cómo es eso? A ver, en Texas tú encuentras petróleo, te vas a ser millonario. En Perú sigue siendo pobre. Te trasladan en una zona, te pagan el justi preso, que es una porquería. Y tú ves cómo explotan tu petróleo y se quedan los bolsillos los políticos, porque nunca se quedan los bolsillos verdaderamente la gente. A este celular de acá me llaman constantemente las comunidades. Comunidades, ¿ah? A raíz de los videos que voy haciendo. Y me dicen, yo tengo título de propiedad de... La comunidad a la que yo pertenezco tenemos título de propiedad de ese yacimiento. Es nuestro, históricamente es nuestro. Pero el Estado vino y se lo quedó. Luego me llama gente que dice que tiene títulos demostrables de Machu Picchu, ¿ah? Claro, sí, sí. Hay gente que no habla de línea de Nazca. Hay gente que no habla de Huacas, que han encontrado y que lo hacen apartado. ¿Qué mierda es el Estado para venir a decirte, esto yo no es tuyo porque es riqueza, ahora es mío? A ver. O sea, déjame terminar. Dale, dale. Dale, nosotros creemos desde un punto de vista anglosajón, que sé que no te gusta, ya sé que no te gusta el anglosajón. Es un tema ahí de discordia con los hispanos o hispanistas. Desde un punto de vista anglosajón, tú eres dueño hasta el infierno y hasta el cielo. Lo que encuentres abajo o arriba es tuyo. Construyes lo que quieras abajo y lo que encuentres es tuyo. Y para solucionar el problema minero en el Perú, se les tiene que entregar esos títulos de propiedad del yacimiento. A ver, el yacimiento está debajo de esto, esta es la fábrica. La empresa es privada, pero el recurso de abajo es del Estado, el Estado se lo ha conseguido a la empresa privada, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos es que lo de abajo, ahora los títulos pasen a la comunidad, que está alrededor de este yacimiento y de esta fábrica. Uy, pero eso tiene que estar recontra regulado. Sí. Los traficantes de terreno y todo. No, no, sí, sí, por eso hay que ir a los documentos, hay que tener un equipo técnico, ¿ok? Ahora, la fábrica seguirá siendo una empresa privada. No es de ellos. Entonces, ellos ya llegarán a un pacto con la empresa privada, un contrato. Nos podemos dar asesoría, ayudarlos para que no nos estafen, ¿qué motivo? Pero créeme que las comunidades no son estúpidas, no son ignorantes, no son idiotas. En la actualidad el sistema permite que solamente el presidente comunero y su cúpula se enriquezca. Entonces, a esto nos tumbamos y le damos a todos. Ahora, si ya siendo dueños, habiendo llegado a un pacto con ellos, hay un contrato que los respalda. Todos salen a bloquearme la carretera para adentro, porque nadie me jode de la carretera. Esto es para solucionar el problema. Porque ellos no tienen que reclamar, porque ya tienen un porcentaje. Aparte es su propiedad. ¿Cómo pueden reclamar de su propia propiedad? Yo voy a cerrar la carretera porque tú no te quieres salir del departamento que está alquilado. Y me cierra la carretera. Te bajamos a palazos, bro. Así es, he sido. Bueno, estoy de acuerdo con el tema de la minería y creo que solucionaría muchos de estos problemas que hay existentes. Pero, ¿qué pasa si esta familia, que es dueña de los terrenos de Machu Picchu, dicen, ok, esta es mi propiedad y yo creo que aquí donde está el Templo del Sol podría poner un McDonald's. Un McDonald's. Ya. Y es mi propiedad, así que... Y recordando que estamos en Perú y somos bien bananeros. En ese punto hay dos posturas dentro del partido. La postura del partido, que no es mi postura, es entregarle los títulos de propiedad con algunos requisitos o requerimientos por parte del nuevo dueño. O el dueño legítimo. O sea, te llevas todo esto, pero con condiciones. En mi posición, tú puedes poner un McDonald's, si quieres decir. En Machu Picchu. Te destruyes Machu Picchu. El tipo bien te va a visitar Machu Picchu con los arcos dorados. Por eso mismo. Si no te van a visitar, ¿tú qué va a ser tan pelotudo de poner un McDonald's ahí? Si no lo van a visitar. Si son pelotudos. Es que cosas pelotudos. Si son pelotudos. Recuerda que no estás en Malasia, no estás en Estados Unidos, estás en el Perú. Estamos cayendo en que todo cae. Y justamente lo que más odia a la gente del campo es que la traten de ignorante. Es que no es ignorante. Esa misma gente es la que usó, sin menospreciarla, pero históricamente usó Saksahuamán como cantera. Y sacaba las piedras de Saksahuamán para ser tu casa. Esa misma gente es la que usa por todos los gobiernos regionales que están gobernándolos y que no tienen lo que tienen por ellos mismos. Pero ya, en el tema cultural, sacaba las piedras de Saksahuamán para ser su casa. Si no se identifican como peruanos, menos se van a identificar como una ruina. Si no es su propiedad y estoy seguro que su propiedad le va a dar grandes ingresos económicos, no van a poner un mangón. Ya, estoy seguro que no lo van a poner. Si pones un mangón, le quitas toda la riqueza cultural y histórica que tiene Machu Picchu. Y tú vas a recibir todas las entradas. Es más, puedes darle en concesión a una empresa privada. Porque hay una tercera postura en el partido que no te la he mencionado y que no está muy atractiva por la gente del partido, pero es, ok, privaticémoslo, pero dándose la empresa privada para que sea la empresa privada quien pueda explotar. Ojo, hablamos de monumentos, no de los recursos naturales. Los recursos sí a la comunidad. Pero es más viable, le das un porcentaje al dueño, ¿no? Podría ser. O sea, yo considero que si tú eres dueño de una zona que te pertenece y tienes título de propiedad que te pertenece, es tuyo, tú puedes hacer con eso lo que se te da la gana. Si yo, escúchame, en mi casa de Villa María del Trufo encontramos una huaca. Yo puedo simplemente, y es más, y él tiene un tejido inca, hay algo ahí, que pucha, que no lo tiene nadie en el mundo, es mío. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Construir una piscina. Exacto. Es mío, Luis. Voy a hacer problemas. Yo estoy muy lejos. Acá nomás. ¿Por qué tenía yo para darte explicaciones? El problema, hay un problema ahí. ¿Cuál? Que estás ya chocando con entidades que están más arriba de la nación que consideran eso como patrimonio de la humanidad. Claro. ¿Quién lo considera? La ONU. Y la ONU me chupa un huevo gigante de dinosaurio. La ONU te se va a ir a recargar a concha de su madre. Pero es, a ver. No, a mí es que me importa lo que diga la ONU. Lo que pasa es que... A mí lo que me importa es solucionar los putos problemas del Perú. Ya. Y esos problemas se solucionan escuchando a la población, a las comunidades. Pero es que no puedes hacer lo que ellos piden. A ver, espérate. Si tienen títulos, ¿por qué no? Si los tienen. O sea, escúchame, me traen documentos. Ya. Me traen documentos. Te voy a explicar por qué. Para terminar, para terminar. Ya. Yo sé que tu corazón hispanista te gana. Y todavía te quedaste con esto en la regalía del rey. Por eso que te quedaste con esto. Sí. Los antihispanistas, ¿no? Los indigenistas odian, y están en el poder, odian a los españoles, pero se quedaron con esa herencia. Total. Porque esa es una herencia indiana. Pero ya, vamos al punto. Si ellos demuestran, o esa familia demuestra, que verdaderamente, legítimamente, eso les pertenece, no soy nadie para restringirle el derecho de recuperar su propiedad. Nadie. No soy nadie en lo absoluto para el derecho. Ahora, si los documentos no lo demuestran, no hay documentos, para terminar, de que Machu Picchu le pertenece a familias X, entonces Machu Picchu será privatizada y entregada a una empresa privada para que, o sea, no privatizada, sino concesionada, para que los puedan explotar y entren las personas a poder disfrutar de Machu Picchu. No la conozco. Ya. Ahí está el problema, pues. No la conoces. La piedra de Rosetta fue encontrada con una transcripción en jeroglíficos egipcios y abajo en griego, porque ya fue durante la época de los Ptolomeos y de la dinastía griega que gobernó Egipto. Y como tienes el mismo texto en jeroglífico y en griego, se ha podido traducir y decir, ah, este jeroglífico significa tal cosa, este otro tal cosa, este otro, y gracias a la piedra de Rosetta es que hemos podido leer todos los jeroglíficos que existen en las pirámides y conocer toda la egiptología. Ya. Eso no es patrimonio ni de Egipto ni del que lo encontró, eso es patrimonio de la humanidad, porque yo me enriquezco, yo puedo saber de lo que dice la pirámide, yo lo puedo estudiar, yo puedo hacer... ¿Cómo que no? Es lo más gracioso que tú concretices a la humanidad. ¿La humanidad cómo la concretizas? Ya, es propiedad mía. ¿Es tuyo? La piedra de Rosetta es tuya. ¿Que tú la encuentras en tu casa? Es tuya. No, 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 no. ¿Qué vas a mí? Es tuya. ¿Puedo ir a traerle un rato a mi casa? ¿Puedo ir a traerle un rato a mi casa? Pero puedes leer un libro en donde te explique... Ah, claro que puedo leer un libro, pero puedo ir a agarrar la piedra de Rosetta y llevarla a mi casa. No. Entonces no es mío, pues, Cholo. No, pero su conocimiento nos enriquece a todos. Imagínate. No, no lo considero. Ya, tú escabas en tu propiedad y encuentras un quipu. Ya, un quipu. Un quipu. Lo vendolo en el mercado internacional. Mejor rico. Y al costado encuentras un texto en español que dice, este quipu significa esto, esto, esto y esto. Con eso yo puedo utilizarlo exactamente igual que la piedra de Rosetta para traducir todos los quipus que están en todos los museos del mundo. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Que la gente lo va a encontrar y va a cagar sobre el equipo? Sí. No. Hay gente que trafica los cuadros que se trafica y los meten. Y ellos mismos ni siquiera saben lo que tienen. Los trafica porque evidentemente no lo pueden vender. Lo tienen que traficar. No, lo trafica porque no saben lo que tienen. Han habido cuadros pujeños que los han vendido. Tú mismo has dicho, y lo venden en el mercado negro. Porque no lo pueden vender libremente, pues. Porque hay un mercado negro. Porque eso no se debe vender. ¡Eso pertenece a un museo! Como dice Indiana Jones, ¡pertenece a un museo! Eso tiene que ser estudiado. No, no, no. Y su conocimiento compartido con todos los que sepan abrir un libro y decir, ahora los quipus dicen esto. Ya sabemos lo que quisieron poner los incas. Lo que pasa es que... Conocimiento de todos. Son dos contra uno. Déjeme, déjeme. Lo que pasa es que hay un tema. Tú valoras más el conocimiento y tú valoras más al mercado. No, yo valoro la... Yo considero que el Estado tiene que regularlo. A ver, a ver, a ver. Es decir, tú no sabes lo que tienes. Déjeme, déjeme, por favor, al final. Mira. Porque no me dejan. Como tú le quieres vender, me lo quedo yo. Acá está Aristóteles que cree en la propiedad privada y está Platón que cree en la propiedad comunal. Claro, tú crees en la propiedad comunal. Crees que hay cosas que son de todos. Claro. Cuando la encuentras en tu casa, ¿cómo carajo va a ser de todos? Pero es que es lo que... Déjeme, no es de todos. Es de la persona que lo encontró. Y yo estoy seguro que la enorme mayoría de personas que encuentran un quipu con una descripción va a usar, como si no hubiese internet, va a usar o va a llamar a alguien, mira lo que me he encontrado y lo va a vender. Y lo va a vender y lo van a poner en un museo. Y en ese museo lo van a poder ver todos. No va a pasar exactamente lo que pasa ahora. No es un museo. No, no lo estudian primero. Con la diferencia de que ahora está en privada. Escúchame. Con la diferencia es que ahora esta persona no va a ser arrebatada de su propiedad si no va a poder sacar un provecho de lo que encontró en su propiedad. No sé. A ver. Estoy hablando con comunistas, carajo. O sea, tú has visto la cantidad de cuadros y arte que aún no se puede investigar. Por propiedad privada. Porque los jeques lo tienen como colección y simplemente por un tema religioso. ¡Wow! ¡Oh! Si está en un tema religioso. ¿Cómo afecta esto mi economía? ¡Uy! ¡Pero mi conocimiento! ¡Yo quiero estudiar el maldito cuadro! ¡Es un tema tuyo! Es un tema tuyo. Que afecta a ti. A ver. No afecta a la humanidad. La gente está trabajando. ¡No! Mira mente que afecta a la humanidad. ¡Hace el amor! Pero mire. ¡Tiene hijos! ¡No pasa ni mierda! ¡Oh! Pero el Capitán Perú se caga de ganar el... ¡No pasa puerto! Hablando de propiedad privada. ¿Hay algo por favor? Para ti. ¿Quién tiene la propiedad privada de la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¡Ah! Muy buena pregunta. ¿Eso son derechos de autor? No. Esos son derechos de autor. Los derechos de autor. Ya se murió Beethoven. Déjame responder. Caducaron los... Los derechos de autor... Caducan. Caducan a los 70 años de muerto... Así es. ...la persona. Nadie lo tiene en los derechos de autor. ¿Entonces de quién es? En ese caso no. ¿Por qué? ¿A quién le vas a dar los derechos de autor? A nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de todos. ¡No! ¡No! ¡Eso no es verdad! Sí. No. Yo puedo ponerme a tocar. No distorsiones la verdad. ¡Tatatata! ¿Me estás comparando a Beethoven con una persona que encuentra algo en su casa y que está viva y tú le quieres quitar a este que está vivo la propiedad privada? No, no, no. Sí, tú le quieres quitar porque eres un ñoño que quiere estudiar esa huevada que nadie quiere ser. Y lo que quieres ahora, déjame terminar. Déjame terminar. Ese conocimiento no lo escribió él. ¿Quién? El que estaba en la piedra. O sea, contó en su propiedad. Pero el conocimiento es de todos como la quinta sinfonía de Beethoven. No, es como que James y Beethoven lo podían tocar en la época en que lo tocaba cualquier persona. Ah, no. ¡Ah, entonces! ¡Ah, ya! ¡Claro! Ahí sí era de Beethoven. ¿Por qué votaba y estaba vivo? Pero el que escribió la piedra de Rosetta no está vivo. No. ¡Se murió hace mil años! Pero no se lo encontró. ¿Dónde se halló? Pero el conocimiento, o sea, no es la piedra en sí. No es el quipu. El conocimiento, la información que tiene. Sí, eso es de todos. De todos. Y bien comunista, especialista. ¡Carajos! ¡Igual te quiero! ¡Te quiero igual! Y espero que te vaya súper bien en España. Gracias. Por el capitán Perú y de todos. Gracias. Van a venir todos a tocarte, manosearte, no sé de cuánto vas a hacer esto. Si te va a gustar. ¿Ya pasamos a otro tema? Pasamos a otro tema. ¿Hemos pasado cuándo? Sí. Y vamos a hablar sobre su libro. Coméntanos sobre tus libros y tus futuros libros. Ya. Este ya lo tengo pensado por la exigencia de mi esposa que me está explotando intelectualmente. Publicar tres libros. El primero ya está. Estamos dando detalles. Toque nada más tema de portada de QR y algunas cosas más. Y lo presento en marzo. Se llama. El título ya está, pero como la portada está por imprimiéndose, entonces todavía está en debate si le pongo lo que los caviares no te cuentan de Fujimori o lo que no te cuentan de Fujimori nada más. ¿Por qué? Porque es un libro que refuta 50 libros que hablan sobre el harto Fujimori. Por ejemplo, dicen que el harto Fujimori nació en Japón. ¿Y en qué se basan para decir que Fujimori nació en Japón? Y hay unos textos bastante picantes, por ahí una partida de nacimiento, bautizo, la llegada de su mamá aquí, que dijo que tenía un hijo. Pero eso no demuestra nada, porque hay un acta de nacimiento. Creo que el 28 de julio. El tema del 28 de julio. Claro, y creo que me parece, y corréjeme si me equivoco, creo que la primera que sacó eso no fue Cecilia Venezuela. Cecilia Venezuela, creo que pasando el primer gobierno de Fujimori. Sí, me parece que sí. Lo sacó, pero eso no es nada. O sea, lo que dice ahí se contradice con el acta de nacimiento de Alberto Fujimori. Bueno, se contradice, si hay un acta de nacimiento de Alberto Fujimori con dos testigos que nació en Perú y luego su papá lo inscribió en el registro de nacimiento japonés, el más antiguo del mundo. Fujimori nació en Perú, fue un peruano hijo de japoneses. Ahora no tiene una sola gota de sangre peruana, está bien, igual que Keiko. Pero nació en Perú, pero nos jodemos, pues está. O sea, eso es verdad. Es una verdad objetiva. Fujimori dicen que estelizó a 300.000 mujeres. Hay un libro de Cecilia Villegas que es progresista y que este libro lo que demuestra es que Fujimori fue progre. Aplicó medidas progresistas y los que estuvieron en contra del programa de planificación familiar de salud reproductiva aplicado en el 66 fueron la iglesia católica. Fueron la iglesia católica, fueron los conservadores los que estuvieron en contra de estas medidas tomadas por Fujimori, dictadas por el Fondo Monetario Internacional y por los organismos internacionales. Fujimori, para poder abrir el mercado, tuvo que someterse, bajarse los pantalones con los organismos internacionales. Eso es reconocible y aplicar medidas matusianas. Pero no estelizó a 300.000 mujeres. Hay que repotar eso. Luego, el tema que se robó Seminio Ganesoles, que le vendió armas a la FARC. Sí, claro, que le vendió las armas a FARC, que sacó barras de oro. Sí, sí. Luego de ello, también que se robó el oro del Paititi. Aunque estén escabellados, lo escuchados, y la gente lo toma en serio. Es como cuando dicen que también esta mujer, la mujer de Toledo, se llevaba las momias. Ah, no, que se llevó el Pachacamac. Pero, ¿qué tenemos de prueba de eso? O sea, yo entiendo que es muy jocoso, pero los que hacemos historia, y tú también haces historia, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Claro. O sea, muy cuidadosos, ¿no? Pero, ¿eres consciente que te van a tildar de fujimorista con este libro? Sí, posiblemente sí. Y es más, el mejor presidente de la historia del Perú ha sido Alberto Fujimori. El primer gobierno ha sido mejor. ¿Mejor que Odría? Por supuesto, en materia económica, de lucha subversiva, Fujimori se lo lleva de Encuentro de Odría. Es el mejor presidente de la historia del Perú. Y esto va a sonar mal, y los del partido me van a afunar, pero yo no puedo ir en contra de la historia. Pues la historia demuestra que el mejor presidente en materia económica ha sido Fujimori. Y el peor presidente de la historia del Perú ha sido Alan. Alan García. El primer gobierno fue una mierda. De aquí hasta... Pero aún así, aceptando que Alan García fue un desastre, yo considero que si Alan García hubiera vivido, Castillo no subía. Sí, era un personaje político muy importante, ¿no? Yo creo que él hubiera dicho, bueno, miren lo que me pasó a mí, ahora va a pasar lo mismo porque estoy ignorando. Alan fue el padrino de la política peruana, ¿no? Es el tipo del que odia, pero amas, ¿no? Y admiras. Claro, porque yo he escuchado las clases de él, intelectualmente es un capo, los discursos que es un capo, pero su primer gobierno es un desastre, lleno de corrupción y todo lo demás. De todos los apristas, los apristas que ahora salen a decir, ay, los comunistas no tienen miedo, oye, basura, ¿no se acuerdan que ustedes hicieron terrorismo en el 32, en el 31 y en el 30? Lo bombardearon en el norte. Claro, fue un aprista quien mató a Sanche Cerro, otro aprista que mató al director del comercio y a su esposa en la plaza Martín. Ah, claro, claro. Un chiquillo de 19 años que era uno de los líderes del... Acusaron un heladero, me parece, ¿no? Sí, pero el ápice siempre ha estado metido, siempre ha sido violento. En el incendio del centro cívico también estuvieron metidos los apristas. También. Y el APRA siempre ha tenido... Tuvo que reformarse, ¿no? Porque los cinco puntos con los que nació el APRA, con Aya la Torre a la Cabeza, era arte imperialista. Claro, los socialistones. Y marchaban, tenían sus guantes blancos, sus banderas, así, bien comunista, china comunista. Yo no les creo el APRA. Yo no... Son... Son cultos, ¿ah? Están bien preparados. Sí, están bien preparados para debatir con un comunista, ¿no? Obviamente. Se saben Aya de arriba abajo. Yo le invité a Mulder y al final me canceló la entrevista, cuando ya había dicho que iba a ir. Ah, sí. No iba a ser mierda. Literal mierda. Ese perro chacra lo hago mierda fácil. Mira, a ver, yo honestamente... Esto, ¿ah? Para la cámara. Sí, sí. El perro chacra, como quieras. Yo varias veces, yo también... Yo varias veces, yo justo que hemos conversado en Mulder y le digo, mira, hay dos personajes que me encantaría entrevistar. Primero, escuchar al profesor de ruedas, que es un personaje que la verdad llama la atención, y Mulder. El tío Mulder, yo lo escucho hablar y me parece un tipo interesante. Obviamente, puede que no... Es muy capo. Oh, es capo. Claro, es capo. Es capo. ¿Es capo? Pero me gustaría ver, de escuchar, más que debatir con Mulder, lo que me gustaría es escuchar su versión de lo que pasó en el primer gobierno de... Yo ya lo escuchaba a veces, pero Mulder, algo que hay que rescatar de Mulder, es que el tipo nunca se fue del APRA. No. APRA hasta morir. Y es algo que nosotros como partido sí tenemos que reconocer que es admirable. Los sapristas de verdad de corazón mueren en el saprista. Ahí, ahí, ahí. No recuerdo el nombre de este poeta, no recuerdo el nombre de este poeta, que lo encuentra a Aya de la Torre. Estoy parafraseando, porque no era así. Aya de la Torre, de lo que había empezado siendo un izquierdista recarcitrante, había cambiado, pues. Se había juntado con el odriismo, que lo había perseguido, el APRA 1, ¿no? Y ahora era más imperialista que antiimperialista, ¿no? Y dice que se encuentra con este poeta y Aya de la Torre lo saluda. Y le dice, hola, hola, y lo saluda. Oye, usted fue aprista, le dice Aya de la Torre a este poeta. Y el poeta dice, sí, usted también. Usted también fue aprista, le dice. Muy buena esa cita, muy buena, la recuerdo bastante. Para, para, ahora que estamos terminando la entrevista, sí, como reflexión final, ¿te hemos tratado peor que Juliana Oxenford? ¿Te hemos castigado peor? ¿Te hemos pegado peor? Jamás, jamás. ¿O nunca tanto? No han sido golpes, han sido imprecisiones de tu parte. Juliana Oxenford, obviamente ustedes, yo te conozco recién, pero yo creo que ya nace una amistad y él lo conozco en mi padre. Nos hemos agarrado un montón de veces. Y hoy en con Lizardo, ha agarrado a golpes. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Intelectualmente. Intelectualmente, sí. Y yo creo que, o sea, como, como, como brothers, me han dejado venir para acá, ustedes me han invitado y yo he venido. Juliana Oxenford, no tiene esos ovarios ni pelotas, mucho menos de Juliana Oxenford. Porque Juliana Oxenford me dijo, yo lo invito a este sujeto del programa. Sí me acuerdo, a ver que me lo diga en mi cara. Yo acepté. Pero se caga de miedo, porque sabe muy bien que la empresa de su esposo está siendo investigada por mi equipo, para ver si ha pagado o no ha pagado el billete de reactivo a Perú, que recibió más de medio millón. Lo que pasa es que Vizcarra tuvo un sistema de corrupción que era darle a los familiares de los periodistas. Ok, o sea, por eso lo que yo digo, a ver, ahí está, su sistema de socialidad, los momentos más difíciles, ok, de la ventrina. No, esa vaina no sirve a ella. Ya, pues, una empresa se ha quebrado, hay que cerrar el mercado por la pandemia, ok. ¿Y qué haces? Tienes que rescatar. ¿Por qué? Porque es necesario. Uy, gente microempresaria. A ninguno microempresario le dieron, verdaderamente, le han dado un montón de empresas y grandes. Algunas pequeñas sí, pero la mayoría de las mujeres, entonces, tondero, ¿no? Re, tondero. Hay que rescatar tondero. Hay que rescatar tondero. ¿Qué haría el Perú sin tondero? ¿Qué haría Perú sin asumare? Por favor. A república. Privaticemos el Perú. Hay que privatizar el Perú. Sin asumare, lo rematamos al mejor posto. A asumare 35. Mira, para que veas como liberal, yo no le hubiese dado un mango a tondero. ¿Tú no lo hubieras? Pero tu sistema de subsidiariedad, de libertad católica, el carajo, es lo que permite darle... No, no dice, pero es de que los que están en momentos de emergencia y urgencia, hay que ayudarlos con el tenido por los pobres. Pero el riesgo de vida humana, pues, no de tondero. Claro, pues. Pero ellos te pueden interpretar a la gente que está, de repente, deprimida, y necesitan películas para emocionarla. Es que es muy suspicaz. Es muy suspicaz. Es muy suspicaz. Por eso que yo creo que... Juliana Oxenport es una persona que sabe que tiene cola que la pisen, y lo más importante de todo es que a Juliana no la quiere nadie. Nadie. La odian. Gracias, Juliana, por haberme hecho fama. Oye, te han levantado los likes, ¿no? Quizás por eso tampoco no te invito, porque dices, le voy a dar vitrina acá a mi compadre. Juliana sabe que si me invitan algo, mierda en el programa. Uff. La hago mierda, Juliana. Yo sé que te quiere a ti, ¿no? A mí me ama. Gracias, Juliana. Ella me dijo, lo pueden poner ahí en el video si quieren, Pedro Castillo aprende de Capitán Perú. No sabe que eres ultraconservadora. No sabe que soy un monárquico, que quiere imponer una monarquía teocrática. Y que tienes un programa. Teocrática. Teocrática. Porque tienes un programa podcast con un pacho. Oye, hablando de la iglesia católica, en el partido estábamos debatiendo si le quitamos esos pocos centavos que se le da a la iglesia. Porque yo sé que es poco. Yo sé que es poco. Pero, eh... Y el Estado, obviamente, dije, que lo maneja la iglesia, porque lo maneja mucho. Te lo digo por experiencia. Te lo dice una persona que ha tenido que viajar 8 horas de ida hasta Huarruchirí en una trocha de porquería. Porque ni siquiera tiene una trocha normal. Todos los presidentes de provincia y de izquierda que han subido y no han hecho ni un carajo por esa tierra. Son 8 horas de trocha. O sea, es más, decir trocha es demasiado. O sea, ya bastante delitista. O sea, no hay forma de que esa gente entre o salga. Correcto. Tú llegas, preguntas por una parte de nacimiento, no la tienen. El mismo alcalde, que es un señor buena gente, que te sale y dice, no, anda a la iglesia acá. Y la iglesia tiene. Y la iglesia te dice, no, mira, anda acá. La iglesia ha hecho mucha obra social. Ha hecho bastante y funciona mejor que el Estado. Pero no me quieren, no me quieren tampoco. Agradecemos el espacio, el tiempo a Jorge Ugarte, al profesor de ruedas, de compartir aquí con nosotros. Nunca decepciona una entrevista. Siempre terminamos peleándonos por una u otra cosa. Y eso que me dijeron que... Yo pensé que me iba a entrevistar sobre la guerra del pacífico, de política. Pero tu partido, pues. No, sí, está bien. ¿Quieres promocionar tu partido? Quieres ser tu presidente, lo quieres o no. ¿Quieres ser o no quieres ser presidente? Te voy a dejar entrar. Ministro de Cultura. Y nos vamos a eliminar el Ministerio de Cultura. Te voy a dejar entrar. Gracias por la entrevista, chicos. Te dejo las últimas palabras para que digas por qué habría que unirse o votar por el partido tu independencia. A ver, si desean de una vez por todas acabar con esta casta política de mierda y quieres darle una patada en el culo a los caviares, decidete por el partido tu independencia. Un partido que tiene tres pilares elementales. No es un partido dogmático. Somos liberales, pero entendemos puntos debatibles, como lo hemos obtenido hoy con Capital. Y lo podemos volver a tener. De repente, hay algún argumento superior al nuestro y vamos, nos vamos por ese argumento y terminamos aceptándolo. Somos conservadores en las sociales en dos puntos y somos patriotas. Así que la ONU que dice que el patrimonio es la humanidad, que se vaya a la recalcada puta de su madre. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias. La verdad, teníamos planeado hablar otras cosas, pero el debate se ha expandido. Esperemos que se repita, porque estaba bien bacán, la verdad. Encantado. Y nada, vamos a ir cerrando ya. Muchísimas gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos, compartan. Lacrimogena.podcast. Y no se olviden que vamos a sortear estos tres libros. Lo único, todas las indicaciones van a estar en nuestras redes sociales. Vamos a ir sacando videos indicando cuál va a ser la dinámica para poder ganarse estos libros. Son de Alejandro Magno, están muy buenos. Como ya lo pueden haber visto en el capítulo anterior que hablamos con Piero Galloso. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y no sé. A mí me pueden seguir en redes sociales como Capitán Perú en Facebook, en YouTube, en Instagram como arroba Capitán Peruano y en Twitter también. Y en TikTok como arroba Capitán guión bajo Perú. Bueno, antes que nada nos siguen a los dos como lacrimogena.podcast y a mí me encuentran como la Torre Maquiel en redes sociales. Si me quieren seguir, ¿no? Si no me quieren seguir, se van a ver en la mierda igual. Me pueden seguir a el profesor de ruedas oficial y todo el lado. Listo. Nos vemos muchachos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias. Donde tenemos, al parecer, a Anthony Choi. Pero no sabemos si este va a salir antes o después que este. Ya vemos, vamos bien. Ahí contamos y lo editamos. Después te vamos, Choi. Listo, nos vemos. Nos despedimos. Listo, nos vemos.